Voy a cantar un corrido sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres paros, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía, hijo no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos le saltaron Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes el león A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián, dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque el matar a un compadre Es ofender al eterno Es ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallazo Era un gallazo muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.